Argentina fecha número 3 y este es el partido intersonal, es decir el clásico, recordemos, dos zonas de 15, cada una de las fechas un intersonal que es el clásico, en este caso Vélez con Argentinos Juniors, esto tiene que ver con que no está Chicago en primera, con que tampoco está Platense, los tradicionales rivales de estos equipos. Exactamente, saludo entre el Pocho Insúa y Poroto Cubero, fueron compañeros en Vélez, fueron compañeros justamente en Vélez, sí señor, vamos a las acciones, porque a los 7 minutos nada más, buen gol del tanque para... Se escucha el grito, sí se escucha el grito, es cierto, de Mariano Pavone, muchos dirigentes de Vélez, que él se dibuja su propia jugada, porque recibe de espaldas con 3 defensores, fíjese, pero él se las ingenia para poner el partido 1 a 0, un gran delantero. Para mí es uno de los grandes delanteros del fútbol argentino, casi que pasó desapercibida su llegada a Vélez, pero es una gran incorporación para Vélez. Sí, en Racing no pudo jugar mucho, estaba Bo, Estamilito... Claro, no lo ponían, pero cada vez que lo pusieron respondió. Y mire si no responde, porque a los 9 minutos, 2 minutos después del primer gol, el centro es de Toledo, la baja de cabeza y define justamente Mariano Pavone. Hizo 2 goles antes de los 10 minutos, la última vez que había pasado había sido Mariano Echeverría jugando para Arsenal en el 2014, nos cuenta... Silvio Maverino. Está siempre Silvio Maverino, como el profe Pellegrini, siempre presentes y a ellos un abrazo. A los 24, llegada de Argentinos Juniors, el Aya Abra para el remate de Rinaldi, apenas afuera del palo izquierdo de Aguerre. Mal Argentinos Juniors, ¿eh? Un equipo que está dejando una palia de imagen, que no logra encontrar el funcionamiento como veíamos recién, Mayor. Y este es un golazo, va a ser el mejor de la fecha, muy probablemente, y va a ser uno de los mejores del campeonato, creo yo. Es un golazo. Es un golazo de Hernán Toledo, que recibía de Cufré. Fíjese... Una muy buena conducción de Cufré también, ¿no? Sí. Vos fijate, mirá... Es muy bueno el pase, la apertura, engancha para adentro, y hay un giro, este, que engaña a todos. Tremendo. Y después la definición lo hace aún más bello a este gol, que insistimos seguramente va a estar entre los mejores del torneo. 21 llegada de Argentinos, remate de Férico Insuba, el Pocho que ingresó en el segundo tiempo, para tratar de darle claridad a un equipo que no la consigue. Recordemos que el Pocho volvía al fútbol argentino luego de su paso por Millonarios, ¿eh? Estuvo allí un año jugando en el fútbol torneo. Sí, señor. Roja para Matías Martínez, se va expulsado de una dura falta contra Leandro Somoza. Estuvo pegando de lo lindo Matías Martínez a lo largo de todo el partido, inclusive con el canto de Pavone, tuvo algunas situaciones un poco violentas. Deja la planchita, el ex Racing se va a los vestuarios. Vélez alcanzó seis unidades en la zona uno, mientras que Argentinos solo tiene un punto. La verdad que estoy dolido. Obviamente que me siento responsable de lo que sucedió. El primer responsable soy yo. Planificamos una cosa, pero bueno. A los diez minutos ir dos a cero abajo se te complica. Ya tenés que salir de otra forma. Tenés que llegar al vestuario y hacer cambio para ir a buscarlo. Quedás expuesto. Pero bueno. Yo creo que estamos padeciendo esos cinco o diez minutos que para nosotros en los últimos partidos han sido fatales. Así que bueno, vamos a tener que trabajar sobre eso. Los vi enchufados, los vi concentrados. Y han hecho un gran partido ante un gran rival. Siempre lo fue para Vélez. Y bueno, estoy muy contento por la actuación del equipo. Y porque creo que de a poco estamos creciendo. Uno cree mucho en esta historia. Yo creo mucho en los jugadores que tenemos. Y me pone contento también por ello. Para que se den cuenta que estamos para competir de igual a igual a cualquier equipo.